Bienvenidos a Zona Kite, el primer programa de TV dedicado al universo del kitesurfing del wingfoil. En Kite en Primera Persona seguimos a Liam Whaley a través de Ibiza y Galicia. En Viajando con el Viento nos vamos a Irlanda junto al equipo de Duotone Kiteboarding. En Kite School aprendemos cómo hacer un Barrier Board Task con la Duotone Academy. En Equip del Día cerramos el programa con un short film decor. Llegó la hora de entrar en la zona, la zona donde volar es posible. Esto es Zona Kite.